Para los chicos es una situación muy particular estar en la internación y darles un regalito ni hablar que les acaricia el alma. Nosotros tenemos solo palabras de agradecimiento para ustedes, para sus pertenedores, para toda la comunidad. Hoy es un día particular por ahí que lo estamos mostrando, pero el hospital siempre recibe mimos día a día y donaciones y a veces es el esfuerzo, el acompañamiento, no solo cosas materiales, pero la verdad que nos sentimos muy agradecidos porque siempre nos acompañan. Sin duda el efecto es súper positivo, ustedes imaginen que nosotros recibimos pacientes no solo de Mar del Plata sino de toda la zona que hace mucho tiempo que están internados por ahí afrontando una situación de salud familiar y social muy difícil, así que poder acompañarlos con un regalito y un mimo y una palabra de aliento ni hablar que es muy positivo para el tratamiento incluso. Para los chicos la verdad este día es muy esperado, para los chicos, para los familiares, para todo. Y la verdad que siempre ustedes están presentes, un agradecimiento eterno para Canal 10, para los supertenedores que siempre se acercan. Y como decía mi compañero, en la internación esto siempre es muy positivo, emotivo a cada uno y aparte junto con el juguete siempre es una palabra de motivación para la recuperación. Hay niños que tienen muchos familiares, o sea muchos hijos y a veces es difícil también aportarle a cada uno de ellos el juguete o un librito de pinturas o lo que sea. Y más allá de eso es como yo te decía, la palabra de aliento, de seguir motivándose para su recuperación. Los están esperando ansiosamente porque ya va todo el equipo de salud, sobre todo lo que es enfermería y algunos ATD también que siempre van diciéndoles, miren van a llegar, van a llegar. Entonces es esperado el juguetito. Gracias. 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 Gracias.